Esto pasa en La Tribu, programa Algo con R Algo con R Voy a presentar a una artista que suena bastante acá en FM La Tribu Ella es música, multi-instrumentista, produjo más de 30 discos de otros artistas hasta que empezó a hacer su camino como solista y hace poco está presentando su nuevo y segundo disco, Hija de Ruta Me es de mucho agrado presentarles acá en el aire de FM La Tribu para Algo con R a Lucy Patané, bienvenida Lucy Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien Bueno, gracias primero por el tiempo y por tenerte, por acercarte acá a FM La Tribu Como dije, acá sonás mucho, también alguien, una tal Paula Mafía se acerca también por acá a visitar y a tocar en La Tribu Mostra, en el bar de La Tribu Así que bueno, es muy importante que estés acá y sobre todo con este disco nuevo, con tu segundo disco, Hija de Ruta Sí Dos preventas agotadas ya para el Niceto Sí ¿Cómo se siente eso? Ya antes de que haya salido el disco, entonces ya estaban esas preventas agotadas Estrategia ahí que pensamos, igual viste como toda estrategia puede fallar, pensamos que la no estrategia podía ser una buena estrategia, entonces salimos un poco con esta situación de sin el disco salir ya a vender un show, no, y está súper bien, está casi cerca de agotarse así que estamos muy sorprendidas Qué bien, qué bueno, eso es un golpe de valor ahí, un empujón para que se publique Mal, sí, ni hablar Ni hablar Y vi que te costó un poco publicar este disco, ¿no? Vi que se te escapó más que lo lanzaste Se me escapó Un poco sí, es difícil una segunda obra, cuando ya existe una primera Es difícil no comparar, es difícil no comparar las expectativas, el resultado, etcétera Y me fue difícil, pero a la vez lo hice bastante más rápido de lo que pensé que iba a hacerlo Así que eso también sirvió como un poco para no enroscarme tanto, digamos Entiendo Y bueno, hablamos, algo que no mencioné es que tu primer disco, Lucy Patané Ganó un premio Gardel como mejor álbum de rock alternativo en el 2022 Sí ¿Tiene algo que ver eso con esa presión, esto que te costó del segundo disco? Como dijiste, bueno, si yo tengo un disco galardonado, el segundo tiene que estar a esa altura Sí, no tanto por ese premio, sino como más bien un poco primero por lo que a mí me pasó con el proceso del primer disco Que fue espectacular el proceso Entonces las expectativas más que nada eran con eso Con si la iba a pasar bien haciendo un disco nuevo Y si me iba a gustar tanto como me gustó el primero o no El premio, nada, es un reconocimiento que está buenísimo Además dentro, es un reconocimiento de la industria Que siendo artista independiente, la industria pasa un poco por al lado Entonces un poco ese reconocimiento está bueno Pero no deja de ser solo eso Entonces eran más que nada como unas expectativas muy personales Claro, entiendo ¿Y cómo lo estás sintiendo a esta hija de ruta que ya tiene casi tres semanas? Sí, es verdad, tiene tres semanas Estoy muy copada, lo escucho Qué bueno O sea, es uno de los discos que lo estoy escuchando O sea, voy a caminar, a hacer un trámite o algo y lo pongo Para mí eso es éxito total Para mí Obvio Y yo estoy acostumbrado a escuchar artistas como que se cansan Y bueno, también formando parte de procesos de bandas de amigos y demás Entré un poco, entendí un poco eso Como estás, no sé, un mes entero grabando, ensayando los mismos temas Y estás que una, que otra vez Y como que llega un momento que lo perdés Como que ya le perdés ese gustito Pero qué bueno que una vez terminado Digas, bueno, a ver, tengo ganas de escucharlo de vuelta Sí, lo que pasa es que el disco es bastante un bicho de laboratorio, del estudio No es que fueron temas tocados con una banda Y una vez que estaban bien los entramos a grabar Fue mucho laboratorio y adentro yo sola con los dos productores con los que trabajé Entonces, en realidad, ahora que estoy ensayando con una banda Para tocarlo en vivo Ahora, en realidad, hay que hacerlo de verdad al disco Es como que hay que hacerlo sonar De hecho, yo tengo que aprender un poco qué voy a tocar Entonces, ahora es como un poco la aposta de ver cómo va a sonar en vivo ¿Y vas a hacer un show con tres guitarras? Sí ¿Te vas a desquitar de lo lindo ahí? Sí, sí, me voy a desquitar a full Los dos productores que produjeron conmigo son guitarristas Entonces, nada, vamos a hacer ese flash ¿Y qué hay con el tono este rosa, este magenta que está tan presente en esta etapa? Porque tu primer disco era más tirando como a gris o unos colores más apagados Y este tiene ese color fuertísimo Sí, sí, decime ¿Fue una decisión o salió...? Vengo trabajando últimamente con Guillermina Tevez Que es una diseñadora que vengo haciendo varias cosas hace rato Y por lo general le paso la música Y vamos pensando un poco qué hacer La foto fue muy clave Esa foto que apareció Iba a hacer otra foto Y apareció esa en el archivo ahí familiar Y fue muy... Esto es la tapa, definitivamente Y ella buscó un poco ahí por esos colores Como una cosa un poco más adolescente Y más punky Y también un poco ochentoso en algún punto Sí Y nos recontra cerró Nos gustó un montón Como que cierra con el disco Para quienes no saben La tapa de Hija de Ruta Es una Lucy de cuánto de 10 años aproximadamente Maquillada Con esta estética medio punk Con cero ganas de sacar cero foto Sí, sí Mi mamá estudiaba maquillaje Entonces medio que nos maquillaba mi hermana y a mí Para practicar Y mi papá sacaba fotos Y nos sacaba esas fotos con flash Súper cerca para ver si el maquillaje estaba bien Y era una foto así medio de... Estaba ahí revoleada No era una foto especial, digamos Y la vimos ahí Y fue como, no, esta es una etapa Qué bueno que se haya resignificado también Porque en un momento Volviendo a los noventas ahí Cuando teníamos las cámaras analógicas Como que cada foto valía bastante más Más que hoy en día que tenés el celular Y sacás una rafa de 500 fotos Y que eso me causó mucha gracia De que quizás no hayas estado contenta Para nada Ni quisiste sacar esa foto Pero quizás 20 años después Sí, mi papá en esa época Trabajaba en un negocio de revelado de fotos Entonces revelábamos todo a full Entonces hay muchas fotos, viste Del cotidiano de mi casa Reveladas y copiadas Y entonces hay mucho archivo, digamos En mi familia de fotos Y esa era una de esas Y ellos le sacaron una foto Y me la mandaron por Whatsapp Porque habían encontrado otras Como, mirá lo que encontrábamos No sé qué Yo cuando la vi fue como Esto es el disco Buenísimo Sí, sí, sí Salió ahí de mune Sí Y bueno, esta Lucy también joven O niña También aparece al final del disco Como una mini Lucy Como un featuring Sí Pero de vos misma Sí ¿Cómo fue ese desdoblar Desdoblarte a vos misma Como tu presente Y tu Lucy niña Para esa gracia De que haya dos artistas En un mismo tema? Sí, de hecho Le abrí un perfil en Spotify Ahora tiene su propio perfil Mini Lucy Y de hecho Va a sacar más música Seguro Sí, sí, sí Hay un trabajo Hay archivo También Con mi viejo Arqueológico De las cosas que yo grababa Cuando era muy, muy chiquita Y me parece que está buenísimo Que lo saque Esa mini Lucy Ese tema Es un tema Que yo grabé a los doce Fue como La primera vez que grabé Como Con una porta estudio Digamos Por pistas Y grabé Y grabé todos los instrumentos Los coritos Eso fue como La primera vez que produje Digamos algo Y cuando se lo mostré A los chicos Con los que produje El disco Ellos me dijeron Este tema va Y para mí no tenía Nada que ver Pero ahora que lo escucho En el disco Me cierra un montón Porque le quita Un poco de solemnidad A todo el disco Como El disco es re pesado Re intenso ¿No? Como Y realmente cierra Con ese track De niña Que me parece Que tiene como Todo un sentido Que está buenísimo ¿Y es 100% grabado En ese momento? No, no tiene nada De ahora Nada De hecho dejé el click Del principio Todo Buenísimo Y volviendo Bueno Ya que mencionaste A tu viejo Y demás Que venís de una familia De artistas Y de músicas En un momento Cuando presentaste En el CSK Tuviste un show Muy importante Por la radio Key XP Sí La radio de Seattle Para quien no conoce Es una radio Que hace mucho Por la música Y sobre todo La independiente ¿No? Hubo un evento En el 2022 Que ya se están Por cumplir dos años Creo que fue en septiembre Y tuve la oportunidad De ir ahí Y de verte Esa fue la primera vez Que te vi Y estuvo buenísimo Ese show Y en ese momento En la entrevista Mencionaste que fue como Una gloria Y a la vez una desgracia Saber que te ibas a dedicar A la música Desde tan chica Y un poco sí Porque digo Saberlo de tan Chiquita Es un peso O sea Me ahorré Un poco De dar vueltas A ver que quería hacer O sea Siempre lo supe Pero a la vez también Era un poco pesado Saberlo Como Porque ya tenía Como un montón De expectativas En realidad también Mis amiguitas Cuando terminamos El secundario Todas ya empezaron Se anotaban En la facultad Digamos Y para mí era como Yo me sentía rara No haciendo lo mismo Y me acuerdo Mis viejos me dijeron Bueno pero Si te vas a dedicar A la música O sea Hacelo con la misma Seriedad Que si te anotaras Si te anotaras En una universidad Y para mí eso fue Un reclick Y ahí Empecé A darle A darle con todo Pero si era un poco pesado Ya saberlo Claro como que no tenías Otra opción Pero intentaste Igual otras cosas Agarraste también En la cámara Volviendo a esto De las fotos Y sacaste fotografías Sí Y van a muchas shows Vi que también Registrabas Sobre todo Te gustaba registrar La escena Sí Y vi en su momento Que en Twitter Habías publicado Una foto de Rosario Tocando con Suárez Sí Que buenísima Esa foto Esa foto es increíble Sí Y en ese momento También te alimentó Como para el lado musical Más allá O sea Alimentando lo artístico Sí Pero también te sirvió Como para manigear Y darle más potencia A esa música Que tenías Sí Sí Totalmente Esas fotos Las saqué en el 2000 Esa foto que vos decís En especial Era un recital Que hiciste un cemento Llamada Rosa Rosa Estaba organizado Por Erika García Erika García del pasado Que organizaba Esas cosas Estaban buenas Y tocó G. Davis Este Carvallo Suárez Tocó Sugar Tampax Que era la banda Que mi hermana Tocaba la batería Ahí Y en ese momento Yo no estaba tocando Como que Justo había hecho Medio como una pausa Había empezado a tocar Desde los 9 Más o menos Hasta los 13 En una bandita De niñes Tremendo Sí Y a esa edad Medio como que No encontraba mucho Con quien tocar Era gente un poco Más grande No encontraba Un poco la movida Pero sí Con la cámara Me iba a todos lados La cámara analógica De mi papá A todos los shows Y me gustaba mucho Ver como un poco Cómo se organizaban Los shows Los shows así Autogestionados Entonces medio como que En ese momento Vi esa parte Y me gustó registrarla Y tengo un montón De fotos Un montón Y también habrá más Por publicar A futuro de eso ¿De las fotos? Sí En realidad Un poco que las rescaté Porque Romina Sanhelato Una periodista Muy buena Sacó este libro Que se llama La luz Ay, ¿cómo era? Me olvidé Vamos a buscarlo Sí, porque Tengo la tapa en la mente Pero Sí, está Paula De hecho En la tapa Es un libro Muy hermoso Sobre Brilla la luz Para ellas Es un poco Sobre la historia Bueno, de las Mujeres acá en Argentina En el rock Más que nada Y yo le conté Estas fotos A Romy Y Romy me dijo Che, estaría buenísimo Incluirlas en el libro Y para mí Eso fue increíble Porque Yo cuando las sacaba A los 15 Tenía un flash Medio en la cabeza De reportera gráfica ¿No? Como decía Bueno, esto No sé Me encantaría Que los publiquen En algún lado En los 2000 No había Toda esta historia De internet Tan fuerte Claro Entonces quedaron ahí Hice una muestra Una vez Me acuerdo en Quilmes Pero cuando me las pidió Y las vi en el libro Fue como No, espectacular Como Otro Otro triunfo De Mini Lucy La verdad De ella A futuro Claro Algunos hablan de Mirko El hijo de Marley Que nos flota ahora Pero ella ya estaba produciendo Su propia carrera Desde niña Bueno, el libro Que mencionábamos Es Brilla la luz para ellas De Romina Sanelato Una historia De las mujeres En el rock argentino Del 60 Hasta el 2020 Sí, es muy lindo el libro Está buenísimo Te digo que yo lo leí Y había muchas cosas Que no sabía Un montón de nombres Que no los tenía Y estuvo buenísimo Recomendamos entonces A la colega Y también Ahora que estamos Hablando de esto De la edad De antes De ahora Quiero rescatar Un tuit también De otro colega Que es Walter Lescano Que dijo Sí, lo queremos un montón Ha pasado también Por el aire de Femna Tribu Y dijo Quienes no experimentan La autodestrucción Entre los 18 Y los 26 Después son muy pequeños A todo nivel Y vos Le respondiste No, no Miedo Vos le respondiste Que tu autodestrucción Fue desde los 17 Hasta los 29 Y le agradeces Un montón Sí, claro De todos modos Siento que los 25 Es un piloto de los 30 Y ahí nace la semilla Si vas a ser un pelotudo O no Y un poco Sí Cosa que a los 30 Se define Y los 31 Y los 32 Son las dos innecesarias De una película Que estuvo buena Estás inspirada Me inspiré Totalmente Igual sigo pensando Lo mismo Me parece que son Son esas edades Medio claves Para definirse A uno mismo A futuro Y un poco sí A los 25 Un poco vas mostrando La hilacha Hacia donde vas a ir Un poco Me parece No sé Sí, es como que Se asienta todo Y es como bueno Creo que es por acá Sí O algo más de una semillita Viste Como que un poco Empieza a aparecer Y empiezas a perfilar Si vas a ser Un boludo O no No sé Me parece O por lo menos En mis experiencias Y los 33 Y los 33 Dijiste de Resurrección ¿Cuántos años tenías Más o menos Cuando sacaste El primer disco Cuando te dijiste Bueno Y 34 Mirá Fue como que Sí, sí, sí Pero tardé como Dos, tres años En hacerlo Entonces Sí, Resurrección O sea A los 33 Empecé a hacerlo Mirá Sí, sí Yo estaba en camino Entonces quizás cuando No sé cuándo era No es un tweet nuevo Pero creo que tiene Menos de un año O un año Como mucho Y este El de ahora Tengo 39 Entonces Me parece espectacular Que sea un disco Más cuarentón Me encanta Está bueno Pero Y aparte Es súper potente Sí Está bueno Tiene muchos climas Tiene Sub y bajas Bastante importantes Porque Empieza medio Como un poco electrónico Sí Y tiene las violas Que siempre te caracterizan Tan muy potentes Que están buenísimas Pero también Baja por momentos Hay algo más acústico Algo en tu voz También como Rosando la dulzura Sí Después vuelve a subir Vuelve a subir Y a mí me parece Que es como que Nunca bajara igual En realidad Como que son pasajes Realmente Esos temas tranquilos Que hay en el disco Sí El orden Tenía pensado Otro orden En un momento Y Yo le doy bastante bola A las personas Que quizás no son músicas O sea Me acuerdo que se lo pasé A la diseñadora Para que Arme ahí No sé No me acuerdo Una cosa de los créditos Me acuerdo que ella Me hizo el comentario Y me dijo Está buenísimo Y me dice Bueno el disco Está partido en dos ¿No? Como que Al principio Hay unas cosas Más acústicas Más parecida Al primer disco Claro Y después se ponía Como un poco más raro Y yo Le presté atención a eso No quise Que pase eso Entonces Rearmé Un poco el orden Y Es verdad que En un momento Es como que Apreta el acelerador Y no para Hasta que Choca Y viene ese tema Que es acústico Que es como Ahí Bajón Y termina Y termina con La mini Lucy La mini Lucy A la juventud A la juventud Buenísimo Y antes te preguntaba Cómo te sentías Con Hija de Ruta Y ahora te quiero preguntar Cómo te sentís Siendo solista Desde que tomaste Esta decisión Porque mencionábamos Al principio Tenés una Trayectoria larguísima Como productora Hasta que Te decidiste A ser solista Y A pararte Como al frente De tu propia escena De tu propio show Con tu nombre Y apellido Con tu cara Tu cuerpo Hoy en día Ya que pasaron Dos discos Cómo Cómo la estás sintiendo Siempre Me Me lo replanteo Todo el tiempo O sea Sé por qué Empecé a ser solista Fue como un lugar Que necesité Tener Hoy justo También en una nota Estábamos hablando de eso Y Como que Pude decir Como una cosa Que es como Ser solista Es como bueno Tu cuarto propio ¿No? Como que es tu cuarto Esa Esa parte Después bueno Compartimos La cocina Todo Con otros proyectos Pero La parte de solista Es eso Como tu lugar En el cual Estás solo No tenés que Quizás Tomar decisiones Con otras personas Y yo eso lo necesité En algún momento Después de hacer Tantos proyectos Colectivos Necesité eso Pero Siempre me planteo Si es lo Lo único Que me define Digamos O quiero hacer Por eso estoy todo el tiempo Como colaborando con tal O armando O reflotando No sé qué Ahora con la cosa Mostra Grabamos por ejemplo Un EP nuevo Bueno Hicimos un proyecto Nuevo con Paula Como que siempre Inventamos algo Para hacer algo juntas Este Un disco con el tronador Que es una banda Folk De hace mil años Que grabamos hace diez años atrás Y nunca lo terminamos Entonces Estoy reflotando eso Eh Nada Como todo Ahora va a salir un single Con Nico Sorini Proyecto Proyecto Mezcasa Que hicimos en trío Eso está bueno Y entonces eso Como siento que necesito También igual Hacer con otros Porque es como Ya el mundo Todo el tiempo Te vende Un nivel de individualidad Que es que si te lo crees Caes en esa Y no está bueno Entonces Me parece que hoy Seguir haciendo con otras personas También es un desafío Está buenísimo Está bueno salir del cuarto Está bueno salir del cuarto Sí Compartir un poco más Total Sí, sí, sí Pero bueno Es fuerte también Ser solista ¿No? Es como Eh Es fuerte pararse al frente Que las decisiones sean tuyas Que sea tu cara Tu voz Tu nombre ¿No? Es como Me pasa por ejemplo Con el merch ¿Viste? El merchandising Sí Me da vergüenza Un merch mío Como bien Lucy Patane Es como Es raro Entonces es como Hay cosas con las cuales Me siento súper cómoda Y hay otras que no tanto Pero bueno Un poco Las hago igual Y ya está Pero sí necesito Todo el tiempo Otros proyectos Está bueno Para equilibrar Sí, total ¿Y tenés remeras tuyas? Ahora voy a hacer Pero creo que Hija de ruta No, pero vos ¿Vos tenés una propia remera tuya? Yo tengo algunas Sí, sí Tengo algunas Pero unas que son bordadas Que las hizo Frady Que es un artista genial Este Y las uso Son frases de las canciones Son muy lindas Qué bueno Y bueno Ya que mencionaste A Proyecto Gómez Casa En el Cosorín Bueno, Proyecto Gómez Casa Está en Hija de Ruta Sí Grabó la bata También Grabó la bata También ahí sumándole Si se podía sumarle más potencia Ahí está Gómez Que también ha pasado por acá Por el estudio de la tribu Bien Y son ahí Eso sí Son los últimos Los únicos featuring Que no son vos mismas Total, sí En el disco Esa decisión Fue fija desde un momento De contar con ellos Además del Proyecto Gómez Casa Están Martín Y Punga Sí No En realidad Yo ese tema Lo estaba produciendo En mi estudio Y no le podía encontrar Mucho la vuelta O sea Me parecía que era Como algo más De lo que estaba haciendo Pero no tenía algo Especial Digamos Y con el Punga Ya nos habíamos cruzado En varias situaciones Y a mí me gustaba Su energía Y su plan Y él también Entonces Fue como Teníamos ganas De hacer algo juntos Y entonces dije Bueno ¿Por qué no empezamos con Yo te doy este tema Y a ver qué se te ocurre? Y la producción Fue Fue otra experiencia La cual yo estoy acostumbrada O sea A hacer Porque es como Otra energía Otra velocidad Este Mucho más desfachatados Que eso me gustó Y sentía que tenía Que haber una voz Más Que no era la mía Y que también tenía Que ser una voz Y una lírica También más sacada Y más desfachatada Y a Martín Ya lo había visto Varias veces Con Blanco Teta Y me había gustado Un montón Y entre ellos Vienen trabajando Entre Martín y Punga Entonces me pareció Que era un buen combo Ahí para explotar Y las baterías Estaban programadas Y en un momento Pensamos que tenían Que ser tocadas Y como Gómez Toca mucho Sobre electrónica Parecía que estaba Bueno ese Ese plan Así que ahí Quedó un experimento A mí es uno de los que más Me gustan del disco Sí, sí Porque suena Suena trash Suena fresco a la vez Sí, medio industrial Pero punk Es como que Pusimos ahí todos Un poco Y me encanta Sí Está muy bueno También un punto muy alto Ahí Sí, del disco Del disco Y antes cuando estábamos hablando Que mencionaste La individualidad A la que te empuja Este contexto ¿Qué onda? ¿Cómo te sentís vos? Con respecto al contexto Cultura En este año Que últimamente Bueno acá En la tribu Lo decimos bastante Que está bastante atacada Es un contexto Bastante hostil Para el presente Para músicas Para artistas Para todo Porque viste Está desde la Desde la gente Del cine De la industria cinematográfica En la industria musical Los lugares También que cierran Sí ¿Cómo te sentís En este presente? Bueno Justo nombraste Lo del cine Yo venía trabajando Bastante En ese plan Haciendo música Para pelis Y series Y eso está Completamente Apagado Este Yo A mí me da Tengo una mezcla De cosas ¿No? Por un lugar Tengo un montón De miedo De temores Cuando soy sola Justamente Cuando me reúno Con otras personas Eso se me va Me dan ganas De hacer cosas Al respecto Pero también Lo que me parece Una locura Es la velocidad De información Que hay ¿No? Es como Ahora Yo debería estar Opinando En realidad De Lo de Alberto La denuncia de Alberto Hace una semana atrás Debería estar opinando Sobre la boxeadora Argelina Un poco antes Sobre Loan No sé qué De las elecciones De Venezuela Pero yo todavía Estoy procesando Que ganó mi ley Que ganó una persona Como él No una persona Como él Sino que ganó algo Que representa Algo muy espantoso Y que La gente Esté Tan sumergida En eso ¿No? Como Siento que hay como Un fracaso Muy fuerte En general De 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 la política Y No entiendo bien Desde dónde Hay que Moverse Y actuar Entonces Estoy como En eso ¿No? Como un poco Entendiendo cuál es la jugada Y qué es lo que hay que hacer Sí Está clarísimo Que hay que hacer con otros Y hay que juntarse O sea Para lo que sea ¿No? Por eso Cuando se arman Manditas nuevas Y todo eso Me encanta ¿Viste? Porque es como Una banda Es como una mini Sociedad ¿No? Como roles Objetivos Cosas Entonces celebro un montón Que eso Eso siga sucediendo ¿No? O una radio Digo No como Un programa de radio Lo que sea Pero bueno Yo estoy como un poco En shock Digamos Todavía Sí Procesando Estoy procesando Pero bueno Para procesar Volvamos a hablar De De Niseto Que se viene El 7 de septiembre Sí Que es sábado Es sábado Recuerdo Ya dijimos Tres guitarras Habrá invitades Están Estos temas Sonando por primera vez En vivo ¿No? Porque todavía No salieron Ahí a la cancha Y ¿Qué esperás vos También del show? No sé Lo que más quiero Es que La banda Y yo La pasemos bien Porque estamos Ensayando un montón Y Entonces Quiero que pase eso Digamos Que sea como un poco Un triunfo Tocar y pasarla bien Y que la gente También Me gustaría que sea Un showsazo Ojalá Ojalá Tiene toda la pinta Para hacerlo Sobre todo Bueno Vuelvo a insistir Porque me gusta un montón Esta idea De las tres violas Ahí en vivo Y también vi Que tenés una playlist De ¿Quién dijo que Se llama algo Como ¿Quién dijo que murieron Los solos de guitarra? Algo así Vi que te gusta mucho Ser solos a pedidos Sobre todo Sí, medio banana Esa lista Pero es verdad Es como que tengo Varios Varios aportes Digamos En canciones ajenas Con solos Entonces me pareció Que está bueno Un poco Hacer eso A rockear entonces Sí Bueno, éxitos Para ese show Gracias Lucy Te voy a despedir En este vivo Y bueno La gente nos está escuchando A través de la 88.7 O a través de FMLatribu.com Una vez más Te agradezco Por haberte acercado Gracias a ustedes Por el espacio No, por favor Un placer Gracias Lucy Lucy Patané Ha pasado por Algo con R En el aire de FMLatribu Que les recordamos El show en Niceto El próximo 7 de septiembre Para presentar Hija de Ruta Arroba algo con R En Instagram Arroba algo Y en bajo Con R En Twitter Esto pasa En La Tribu